Uy, Guerrero Martínez, que desempeñaría a lo largo de su carrera en la Argentina un papel clave en la concepción de cómo hacer radio. Ustedes saben, la radio es invento de los locos de la azotea en la Argentina que utilizaron una tecnología que hasta ahí se aplicaba para las comunicaciones militares para poner al servicio de los otros, aquello que ellos disfrutaban, un concierto en el Coliseo, Parsifal. En este caso tuvo una evolución de acuerdo al tiempo que fue transcurriendo. En los años 30, cuando ya el cine también se volvió sonoro, la radio era una manera. En los 40 y 50, de otra forma, la radio estaba muy atada al espectáculo de masas, a los locutores y vendedores comerciales, al gran show, al entretenimiento de masas. Y Hugo Guerrero Martínez tuvo la capacidad de liderar junto a otros próceres como Antonio Carrizo o Héctor Larrea, una reconversión del motivo central de la radio, que era promover productos como luego lo hizo la televisión y en el espacio que le queda tratar de hacer otra cosa. Hugo Guerrero Martínez, con anunciantes fuertes, con una personalidad radial extraordinaria, si se quiere, amplió los límites de lo posible dentro de la radio e inauguró una beta, una puerta, abrió una puerta, primero con su apodo del peruano parlanchín, de una radio con mucha verba y después con un gusto definitivamente vinculado a algo muy distinto de los intereses de las multinacionales, a que existieran otros modos de hacer radio. Si lo recordamos en el Club de los Discómanos, lo recordamos como el DJ que fue. Muy buenas, pues sí, aquí estamos nosotros por obra y gracia de nuestros festivales RPM que tales son las radio sesiones del Club de los Discómanos. Los amigos de la RCA invitaron a este humilde hablante peruano para que escucháramos juntos los discos consagrados por el respetable. Esperemos, pues, qué es lo que acontece a lo largo de estas doce melodías bailables y cantables, ¿no? Pero como guerra avisada no mata gente, a no enojarse porque aquí, tal cual no más lo hago en la radio, también las malograré con mis intromisiones. ¿Estoy perdonado de antemano? Ya ven que no se trata de un programa de radio, sino de un disco, y tiene el ruido... Espero no equivocarme, si digo que más de uno de nuestros familiares o conocidos tuvo alguna vez en su casa una de esas viejas victrolas a bocina, ¿no? Precisamente con una de esas victrolas a bocina, que tenía mi madre en la casa, aprendí a dar mis pinitos discómanos. ¡Oh, Dios, cómo pasa el tiempo y cómo se transforma todo! Recuerdo que había discos con temas como... ... 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 temas populares enloquecían alimeñas y limeños ahora muchísimas de esas mismas canciones nos llegan en tiempo de r y r que es como decir rock'n'roll y para parís la gran inversión de hugo guerrero martínez hablar sobre los temas reivindicar su carácter perón haciendo radio en la argentina y de a poco ir filtrando en el adn de la radio que existen muchas maneras diferentes de concebir el oficio de conducir su vida no fue una sucesión de grandes triunfos vivió 86 años los últimos de ellos en muy malas condiciones de salud y en muy malas condiciones económicas hubo tal vez un momento en que lo que él hacía le quedó atrás a la radio y sin embargo su influencia sobre el futuro fue piramidal obviamente este estilo estaba inspirado en la radio estadounidense de los años 50 en un conductor que era locutor que era un showman del entretenimiento y que a veces se operaba el mismo que podía hacer una radio autosuficiente muy vinculada a la industria del disco pero estas son piezas de colección el club de los discómanos era un programa en radio el mundo vamos a hacer un salto a los años 70 ¿a qué año? a 1973 ¿a qué mes? el mes de marzo es el mes en que termina la dictadura militar y va a asumir un gobierno peronista que ha ganado las elecciones está en la argentina Julio Cortázar Hugo Guerrero Martínez se entrevista a Julio Cortázar va a venir Julio Cortázar en rigor lo entrevista para plantearle cómo se ve desde París esta, su América Latina ¿cómo se nutre de todas las inquietudes latinoamericanas? de todas las vicisitudes latinoamericanas las cuales estamos atravesando los que vivimos en este hemisferio ¿cómo se nutre usted allá en París? esa es una buena pregunta porque contiene quizá un cierto elemento de sorpresa usted no es el único que me la ha hecho hay gente que se extraña un poco de que yo pueda estar en la medida de mis posibilidades bastante bien informado sobre lo que sucede en América Latina y en la Argentina la explicación es bastante simple en primer lugar usted sabe la cantidad de latinoamericanos que hay en París usted sabe también que esos latinoamericanos que en alguna época iban a divertirse en general van a ver con fines muy concretos de trabajo hay también los que están por razones de exilio y hay la gente que está haciendo cabezas de puente y combatiendo desde allá en esta dirección hay gente de toda América Latina y hay un porcentaje bastante considerable de argentinos yo con ellos tengo una relación muy constante por ejemplo quizá sepa usted que nosotros formamos allá un comité para la defensa de los prisioneros políticos en Argentina que trabaja mucho y que hace todo lo que puede por colaborar en una lucha que me parece imprescindible eso me da un contacto primero personal anímico y luego me da muy buena información espero que los argentinos no se ofendan si les digo que a veces en París sabemos mucho mejor lo que está pasando aquí en la Argentina que en el mismo suelo nacional por una simple cuestión de calidad de las informaciones ese Julio Cortázar hablando en el programa de Hugo Guerrero Martínez le donaría los derechos de autor de su libro de Manuel a los presos políticos en la Argentina durante ese año en el 73 y lo que hacía Hugo Guerrero Martínez es mezclar lo que técnicamente pertenecía al mundo de la alta cultura Cortázar por ejemplo con géneros musicales que en apariencia no estaban tan cerca de Cortázar era un clásico este tema La gata bajo la lluvia por Rocio Durcal combinado con elementos muy frecuentes en la radio ¿Era un plan o hacía realmente lo que se le antojaba sin pensar en el resto? No lo sabemos sabemos que la música latinoamericana y la historia de la radio en la Argentina le deben un montonazo a Hugo Guerrero Martínez que tal vez no merecía su final triste, opaco, el olvido, el abandono Porque era así era un tipo capaz de combinar todos los elementos posibles en la radio de tal manera de desconcertar a los unos y a otros Momento radial de Hugo Guerrero Martínez sobre Oscar Wilde y comenzó a darme vueltas y vueltas y vueltas el nombre de Oscar Wilde en la cabeza no me molestaba me inquietaba y al lado de Oscar Wilde apareció el nombre de Aretha Franklin entonces me dije primero Aretha Franklin y después la balada de la cárcel de Reading de Oscar Wilde la balada de la cárcel de Reading en memoria Carlos T. Woltrich cuando el retorno siguiente de la democracia en 1983 y después en los años 90 Hugo Guerrero Martínez tendría sus experiencias televisivas tratando de trasladar al universo de la imagen aquello que era el ritual mítico de sus programas de radio donde pesaban los silencios donde por primera vez y gracias a una inspiración suya aparecieron los oyentes protagonizando los programas donde a veces no tenía ningún empacho en enojarse o en mandar todo al carajo y eso que era completamente infrecuente era parte de un estilo cuando en la Argentina empezaron a utilizarse los aparatos caseros de grabación de mensajes o sea el contestador telefónico eso no existía todavía en la radio Hugo Guerrero empezó a hacer la operación de dar al aire el teléfono de su casa grabar en su casa los mensajes de los oyentes e ir a la radio con un cassette para editar y pasar al aire esos mensajes de oyentes si Cacho de Belgrano Perla de Santelmo José de Monserrat y Pepe de Chivilcoy hoy dejan mensajes en la radio es porque eso lo inventó antes Gerrero Martínez y un clásico Hugo Guerrero Martínez despotricando en la radio contra sus propios oyentes es que se trata de un exquisito trabajo de interpretación de modernidad musical y me tiene sin cuidado además que quien no tenga ganas de oírlo me deteste un poco por seguir con Chris Ince pero más sentiría yo una cierta tristeza por la persona que persistiese en seguir oyendo algo que le di como aquellas personas que te dicen odio la televisión es lo más necio pero no pueden vivir sin darla aunque siempre ven por casualidad los programas que te comentan pasaba por casualidad por el dormitorio de mis hijos y vi el televisor encendido y al charlar con uno de ellos me enteré que pasaba por casualidad por el comedor y vi el televisor si no sabes elegir un programa de televisión a prescindir de un mal programa de radio como este y prefieres lamentarte por las barrabasadas que hace el tonto como yo que lo conduce que nos espera cuando te toque ser coelector y elector pero sigamos escuchando a Chris Ince con los que más que sonido jazzístico y notan aquí la apariencia de diferencia entre los contenidos pasar música culta mientras está despostricando contra los propios oyentes y riéndose un poco de su programa y también del consumo suele decirse que de ciertos personajes tiraron el molde que son inimitables y que no hubo antes ni habrá después ninguno que se le parezca el asunto es que durante su trayectoria en la radio Guerrero Martínez fue completamente exitoso y con su carácter díscolo y con su modo autocomplaciente de verse pero a verse también el modo en que él mismo se criticaba no solo fundó un estilo sino que elevó muchísimo la vara de lo que se puede pedir en radio podría decirse que en su momento Héctor Larrea Antonio Carrizo Carlos Rodari Cacho Fontana crearon instituciones radiales poniendo su nombre al frente de los programas que fundaron un modelo que con el tiempo heredarían otros grandes conductores y en que caben elementos que en apariencia no estaban en el cerebro de los que programaban la radio momento de Hugo Guerrero Martínez en su programa Reencuentro 1983 sobre Luis Armstrong vaya para Fernando Pérez Roman que debe tener también este disco como uno de sus más queridos discos aquel que grabara el señor Luis Armstrong con el Afidual respecto de la música la composición que belleza ¿no? Summer time parararai lararai ¿por dónde andará? le gustaba tanto a a no a Norma no le gustaba esa parte a Norma le gustaba I got plenty si no me equivoco pues te imaginas no faltará por ahí algún músico que diga no no yo no aprendí tanto de la trompeta de Armstrong como aprendí de su tanto y no faltará quien diga por ahí a mí me enseñó a hablar Francine paseíto por algunos programas de Hugo Herrero Martínez el club de los discómanos empezamos por ahí pero por el disco en Radio El Mundo Splendid Show y el show del minuto por Radio Splendid Reencuentro por FM Horizonte sus programas de reencuentro pero en la televisión Sabor y Color del Brasil por Crónica TV y sin embargo ninguno de hecho superó a solas la idea de la intimidad la idea del silencio trasladada a televisión incluso un entrevistado el culto al silencio a las sombras a la oscuridad a la noche experiencias en Argentina Televisora de Color la televisión pública antes de su debacle que fue psiquiátrica que fue física que fue económica que acaso derrumbó una parte del personaje que él había construido cuando cayeron sobre su propio destino un montón de elementos que estaban hasta ahí girando en el aire y en el viento y que no hay ni por qué recordar a la hora de pensar en la importancia que tuvo él en la historia de los medios de comunicación la revista TV Semanal hace la última pregunta a Guerrero Martínez ¿le molesta descubrirse faltas de respeto para consigo mismo? responde Guerrero Martínez oiga usted a mí no me puede molestar nada que descubra en mí si es que lo puedo enmendar y si no lo puedo enmendar y me molesta entonces soy un idiota todo tiempo y lugar son propicios para encenderle la voz directa al reencuentro en la mañana puede ser el reencuentro a la medianoche de nueve a dos de la mañana puede ser el reencuentro ¿a qué hora no te reencontrarías tú conmigo podrías decírmelo? ¿había algo de hipnotizador en Hugo Guerrero Martínez alguien que capturaba la atención y mantenía la atención de los oídos del público y luego en televisión del público que miraba un poco de esa técnica había ¿no? el éxito de Pedro Navaja en la Argentina Rubén Blades empezando su carrera en la Argentina y el éxito el éxito Barba en la Argentina el éxito y ¿tomigo escondería había aciones pero el virus le les Gracias. 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 comercial, a tus oídos, pero no dejaré mi trabajo. Entonces, aquello de la palabra, la palabra va a estar, lo que quiero ahora es oírte a ti, y en eso estoy, oyéndote a ti. ¿O acaso no te dije en más de una oportunidad que tú, que tu nombre es como esta melodía? ¿Un instrumento de viento? Gracias. 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 Gracias.